¡Hola Scott! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien, mi nombre es Sue, por si no habían visto ningún otro de mis vídeos, bienvenidos a mi canal, desde que hice el vídeo de cuánto cuesta vivir en Costa Rica he recibido un montón de comentarios de gente diciéndome que siga hablando sobre mi país y obviamente como mi canal tiene muchísimo que ver con comida, muchos comentarios de eso son sobre comida, que les cuente más sobre qué comemos acá en Costa Rica, así que decidí empezar por una de las cadenas de comida rápidas que más está establecida acá en el país, que es McDonald's, y por eso estoy acá en pleno centro de San José, en la avenida central, para quienes no sepan qué es la avenida central, es un boulevard básicamente donde solo pasan peatones y aquí hay un montón de McDonald's, no solo en la avenida central, sino en los alrededores, así que por eso decidí empezar por acá el día de hoy, así que acompáñenme a ver cómo es un McDonald's en Costa Rica. Aparte de tener locales grandes a lo largo de todo el país, últimamente han abierto muchos McDonald's a lo largo del país, que es básicamente un local pequeño en el cual uno puede adquirir únicamente los helados, como quien dice para no tener que ir a hacer fila al local en sí, donde se están pidiendo hamburguesas y todo eso, sino que simplemente uno va a una ventanilla en la cual puede pedir un postre, pero es curioso ver que este McDonald's que tengo aquí atrás en específico, tiene las ventanas de postre en la parte de afuera, o sea, no hicieron local por aparte, sino que pusieron las ventanas acá, y como pueden ver, este McDonald's en específico también tiene Maccafé, que es básicamente una cafetería dentro del McDonald's en la cual siempre tienen un menú específico de repostería, pero es importante ver que no todos los McDonald's tienen, realmente no sé si es por estrategia, por espacio o por qué, pero no todos los McDonald's tienen Maccafé, ni tampoco tienen el área de postres por fuera, pero hay que ver que este McDonald's sí tiene todo incluido, y aparte cabe decir que este es uno de los McDonald's que más pasa lleno, de verdad, es una locura la cantidad de gente que entra a ese McDonald's por día. Hemos comprado unos cuartos productos del menú de pequeños precios, que es este, los productos más baratos que tienen acá en McDonald's, acá tenemos unas papas pequeñas, que no sé por qué se les fue una papa de las otras, tenemos queso de burguesa, y tenemos una Coca-Cola pequeña, cada uno de estos costó 1,15 dólares, que viene siendo 690 colones, compramos esta burguesa que es un producto que van cambiando según la temporada en el menú, estos nunca cambian, pero este sí, ahorita es una tica de pollo, este costó 1,450 colones, que son 2,4 dólares, y en total por todo esto pagamos una suma de 3,520 colones, que viene siendo 5,8 dólares. Bueno, en cuanto al refresco, siento que ahora está un poco más grande el vaso, pero en realidad no vale de mucho, porque si pueden ver, igual no lo siguen llenando hasta arriba, pero ustedes saben que siempre hay refil, entonces se empatra eso todo bien, las papas del mismo tamaño de toda la vida, he visto que en otros países es un poco más grande, pero acá siempre ha sido así, y este tipo de papita, miren el sabor de toda la vida. La queso burguesa, que es la más económica, viene en este papelito, y como pueden ver, lo que trae simplemente es queso, pepinillo, salsas y torta, la típica de toda la vida, y la que tenemos acá, que es un poco distinta, es la tica, que como pueden ver, por ser un poco más cara, pues viene en cajita y todo el asunto, así es como viene, tienen dos opciones, de que sea con pollo o que sea con carne, y como pueden ver, trae tomate, lechuga, salsa, el pollo empanizado, y queso. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué me quedan acá? Sí. En realidad, en cuanto al sabor, está bastante bien, me parece, que no pregunté qué traían, que se llama la tica, porque tiene un sabor muy parecido a una salsa lisano, que es una de las salsas como más populares acá, tiene un saborcillo ahí de fondo, entonces yo creo que es por eso que le llaman así, pero pues sí, la verdad es que está bastante bien, pero comparándola con precio y todo eso, sinceramente yo me sigo quedando con la quesoburguesa, no sé por qué, pero siempre me ha gustado muchísimo, y aparte por el precio y todo eso. A McDonald's le doy un 3. La puntuación es un 3. Bueno, en conclusión, conclusión que estoy grabando unos días después de cuando grabé lo que ustedes ya vieron en este video, básicamente para mí, Mac se lleva un 8 de 10, yo sé que hay gente que le da durísimo, y es así como, no, no coman eso, realmente no es por defenderlos porque no me están pagando ni un 5, ojalá me pagaran, pero pues no, básicamente para mí, Mac no es mejor ni peor que ningún otro tipo de restaurante de comida rápida. En realidad ahí habría que decir como, no, no consuman gaseosas en general, ni comida frita, ni nada de eso, porque eso es lo que es malo, es como la comida chatarra en general, pero en cuanto, o sea, dejando todo eso de lado y calificándolo como lo que es, como un restaurante de comida rápida, para mí se lleva un 8 de 10. ¿Por qué? Porque tienen estrategias súper bien montadas. Por ejemplo, esto de los pequeños precios pega un montón, siempre que uno tiene como poco dinero uno va a Mac porque es como lo más económico, uno de los más económicos, y pues igual también, si mal no me equivoco, ellos empezaron con promoción en los martes. Ahora muchísimos otros restaurantes tienen combos súper baratos los martes, y entre ellos se hacen competencia y se agarran durísimo, pero que yo sepa, Mac fue el que empezó con esto de los martes de promos, así que pues sí, o sea, básicamente todas las estrategias que esa gente saca les pega un montón, y por algo es que es una de las cadenas que está más establecidas acá en Costa Rica. Bueno, entonces ahora ya saben cómo es Mac en Costa Rica, si quieren saber cómo es alguna u otra cadena de restaurantes, o no sé, un video relacionado a esto que quieran ver, me lo pueden dejar saber por acá abajo en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales, yo les voy a estar dejando mis redes sociales en pantalla por si quieren seguirme. Espero de verdad que disfrutaran muchísimo este video, todos aquellos que me lo estaban pidiendo tanto, pues acá tienen un video hablando sobre la comida de Costa Rica, así sea un restaurante de comida rápida, van a tener más videos como este si es que quieren, y pues bueno, mi Scott, como siempre les digo, por favor cuídense mucho, 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 y ya nos vamos a ver muy, muy pronto en un próximo video. ¡Chao!